Bienvenido a Serino, que bellezas nos están acompañando esta noche, belleza, gracias por la gorrita que nos han regalado, ay es que quiero morderte, acabamos de ver tu video en este momento, padrísimo, y que les gustó mucho, a mi me gustó, la neta es de que calzones, de los tuyos, ay ya se los viste o que, no viste el video que escribe, quiero morderte, mandáselo al de rojo, ay y el otro que lleno abre y así, quiero morderte Dios santo, cualquiera me quiere morder, y que me quieren morder, pues todo lo que se deje, pues todo lo que se deje, pues yo tenía mucha hambre, entonces dije, ay no tengo que escribir algo para declararle, pues lo que yo quería, la persona que me gustaba, y decirle, ay quiero todo contigo, pero no me quedé a ver arrastrada, y así muy rogona, y dije, ay no pues. ¿Qué te vas a ver a Rubén así? No, 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 no. ¿Te arrastrar el rogón? No sé. ¿Te arrastrar el rogón? No, 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 no. Es que no, lo tengo muy cerquita, a lo mejor la gente quiere morderla. Tienes historia. ¿Cómo nace la serina? Pues así. ¿Y por qué la serina? ¿Cómo naciste? ¿Cómo naciste? ¿Fuiste esa serina o viste en ormán? ¿Te trajo la cigüeña? No, de hecho sí, fui de parto normal, y yo creo que ya tenía prisa por nacer, porque mi mamá le decía al doctor, y es verídico, mi mamá que en paz descanse, decía, eh, este, doctor, doctor, ya se me está saliendo mi hija, y sí, cuando, cuando ya me llevaba al quirófano, no, ya iba yo con la cabeza. ¿Tú ya ibas a ir a la universidad? No, no, ya iba a la universidad, exactamente. Ya salió cantando. Ya salí, ya salí cantando, ya tenía yo prisa por estar en el escenario. A ver, dime una cosa, ¿quién se llama Serino? Mi mamá. ¿Por qué te pusiste a la Serino? Mi mamá, de hecho, este, mi Serino es mi apellido materno. Ok. Eh, para mí, mi madre, pues, ya no está conmigo, está desde el, desde el cielo, yo sé que cuidándome, y siendo mi, uno de mis angelotes, igual que mi abuela, y, y te puedo decir que dije, no, pues, yo tengo que tener la bendición, que desde muy chica me han llamado Serino, y, ay, Serino, a ver, ¿qué hizo Serino? Ay, claro, la escuela, ¿no? Serino, sí. Serino, ven para acá. Ándale, sí. ¿Qué hizo Serino? Deja de estar agarrando a tus compañeros. Exacto, deja de estar moriendo, chamacas, ¿no? Deja de estar moriendo. No, y desde chiquita me llamaban Serino, y dije, no, pues, la bendición más grande es usar el apellido de mi madre, del, de, que muy chicas me han dicho, pues, Serino, y dije, no, pues, soy la Serina. Y que padre, y aparte es como un homenaje, ¿no? A tu mamá. Claro, sí. ¿Quién le llama a su hija Serino? ¿Verdad, Ruberlin? Bueno, pero me ha pedido, pero me llamó Marían. Marían Serino. Marían Serino. Marían Serino. ¿De dónde eres? Soy de Villahermosa, Tabasco. Yo pensé que era francesa. No, yo pensé que era del norte. Soy mexicana, no, hombre, orgullosamente mexicana. No, yo pensé que era del norte, yo pensé que era del norte. No, de hecho, tengo raíces, este, del norte, mi padre, este, nace en Torreón, Coahuila, mi madre es de Villahermosa, Tabasco, o sea, tengo la mezcla. Norte, sur, mira, y está en el centro. Estoy en el centro, no, yo dije, desde muy chiquita, quiero ser artista, y me voy a ir a la capital, y aquí estoy luchando por un lugar más. ¿Por qué? Porque puedo, porque quiero, porque puedo, porque puedo, porque tengo. Sí, por eso. Y de repente llegas. Con dos amores. Mira, dos amores. Dos amores. Dos temas. Uy, no, hombre, cómo te explico. Dos temas. Cuéntanos cómo nació el disco. Son. Fíjate que, que dije, yo desde muy chica escribo canciones, desde muy chica, este, de hecho, me metí a concursos de radio, y desde todo lo que yo pudiera, ahí estaba como el, como el nace curtido, ¿no? En todos lados, y este, y, y trataba yo de decir, no, pues, pues yo tengo algo que expresar, y escribía canciones, y él, y a los ocho, nueve años, escribo un tema llamado El Amor, y gano el segundo lugar, y lo canté a capela, porque todavía yo no tocaba ningún instrumento, y este, y no dejé de componer, más sin embargo, me enfoqué unos años más en la carrera de la actuación. Ah, ok. Este, estuve unos años, este, pues sí, trabajo también en la actuación, este, estuve trabajando en las grandes televisores de aquí en México, trabajo en otras empresas igual, hago mucho teatro también, este, aparte del de la casa, del que uno hace en la casa, no, también hago teatro, y este, y ahorita dije, no, pues me voy a echar un clavado a, 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 a los, a los temas que yo tengo compuestos, tengo más de cien temas compuestos, me eché un clavado. Y decir, sí, sí, dije, quiero, sí, más de cien temas, dije, Dios mío, y si me tengo algo de tiempo. Exacto, ¿no? Oye, pero ¿por qué no incluiste el amor? Sí, incluí el amor, sí, incluí, sí, incluí mucho, hablé del amor, ah, el amor, del tema de chiquita. El tema que nos hablaste. Te digo, ah, el amor, porque es un tema de que, pues, no representa algo, yo quería hacer, eh, un libro de vida. Ok. La serie No Dos Amores es un libro de vida, hecho, hecho en música, ¿por qué? Porque yo dije, no, nada más en la actuación puedo contar una historia. Claro. Simple, o sea, y no nada más, este, en la danza ni no, sino en todas las artes se cuenta una historia, en la pintura. Y yo dije, pues, también en la música, si escribo canciones, pues, vamos, vamos a meterle a la música, desde muy chica, canto ranchero, desde muy chica, este, me metía al género, pues, para mí que, que, este, pues, la señora Lola Beltrán, a mí es de los íconos que, que, que fue una de las influencias para mí, de decir, ah, pues, yo quiero ser como ella, de las grandes intérpretes de México. Y, 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 pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos, más sin embargo yo crecí con eso. O sea, tú dices, Lola Beltrán y la gente se, se quitaba el, el sombrero y, y ponía así los tapetes para que pasara la señora. Sí. Pero, ahora, en estos tiempos, tan difíciles, tú como mujer, supongo que debe ser difícil llegar, pues, sea, los palenques, los conciertos, o sea, no te, no, no te tratan como Lola Beltrán. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Te has enfrentado con algún tipo, pues, ya sea, no sea de acoso o algo así por el simple hecho de, de ser una mujer y tan bella? Ay, muchas gracias, porque ustedes son guapísimos, ¿eh? No mientas, no mientas por convivir, Serena. No, fíjate que, que sí me, me ha tocado, la verdad, no sé si para mí es una bendición, o sea, la verdad, que, que me abran las puertas también los medios de comunicación como, como ustedes, porque se los agradezco infinitamente y que Dios los bendiga, porque gracias a ustedes llegamos al pueblo, y al pueblo yo me refiero porque yo soy una mujer de pueblo, que, que no viene, viene de una familia adinerada, ni mucho menos que, que se ha roto el lomo y que me dijo mi mamá y mi hija, pues, la verdad, trabájale y trabájale día a día, porque, yo no, yo no tengo ni apellido de ningún reconocido, ni nadie se trabaja en el medio, ni tengo el dinero para ayudarte, así que. Vas labrando a tu propio destino. Exacto. Pero te has encontrado con, con. Sí, de hecho, te digo que, este, eh, me he encontrado con cosas muy buenas hasta ahorita, no me he topado con algo negativo, gracias a Dios, este, pienso que, que para mí ahorita tengo dos angelotes, mi madre y mi abuela, que en paz descansen, que están en el cielo y que por eso mi disco es, es dedicado a ellas dos amores. Pero, pero, más sin embargo, le contesto con dos amores a la arrolladora, eh. Mira. Ah, si ellos tienen mi segunda vida, pues, nosotras mujeres también tenemos dos amores, ¿no? Y, y te puedo decir que en esta parte de los shows y toda la gente se ha portado, la verdad, muy bien, eh, las chicas, la verdad, este, pues, es que también hay material para que los, las chavas vean, ¿no? No nada más los chicos que vean el show de la Serino, ¿no? Espérense, traigo una banda de chavos muy guapos, talentosos y, la verdad, como para morderlos también. Ay, ay, ay. Mira que nos encantan los de banda. Sí, ¿verdad? Ay, y son, y son bien buenos. Ay, oye, María, este, este, este género en especial, tiene mucho a, a mezclarse o a tener contacto con aquello del narcotráfico. Ajá. ¿Te has enfrentado con situaciones así que te hayan hecho algunas invitaciones o, 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 eventos con narco? Pues, ay, gracias a Dios, ahorita todavía no, no, este, no tengo ningún problema, la verdad, con eso. Yo, yo soy una persona trabajadora que no tiene ninguna relación, yo trabajo y, mucho menos que Dios los bendiga a ellos, yo creo que, ellos están mejor planeados que mi vida. Sí. Entonces, este, no tengo, no he tenido ninguna, este, ninguna oferta de ellos, este, tampoco tengo ningún problema en aceptarlas, pero yo no me relaciono ahorita más, ¿no? A pesar de que. El género se presta mucho a eso, digo, Diosito, no sé, es muy grande. Aparte, eh, escogiste un género que, eh, no hay, es, justo hablábamos de ti hace, antes de empezar el programa, de que no hay muchas cantantes de tu género. O sea. ¿Femeninas? Contamos a Diana Reyes. Y ya. Ya. Diana Reyes, ¿quién decíamos? Nada más. Graciela Beltrán. América Sierra. América Sierra. Pero ellas están como más, más, eh, más, eh, más, eh, ubicadas en Estados Unidos. Sí, exactamente, sí, de hecho, este, yo te puedo decir, muchos, muchos me decían, ay, que, que son muy pocas las mujeres, bueno, a veces es, el, decían mucho, el género está predominado por, pues, por hombres, pero la señora Jenny Rivera, la gran señora que en paz descanse, dijo, a ver, las mujeres también pueden cantar banda. Claro. Y también nosotras podemos, y nosotras estamos luchando, y seguimos luchando día a día por un lugar que, que, pues, la señora dijo y marcó, y que también está muchas, que la señora Diana Reyes igual, ahora sí que son de la, de la época de la señora Jenny Rivera, y siguen en la lucha constante, y yo también me quiero sumar a esta familia, porque para mí, eh, ellas no son una competencia. Para mí son mi familia, porque son mujeres, igual que yo, porque estamos luchando por, por estar en un lugar más en la banda, porque no nada más en el género del pop, ni en, ni en salsa, ni en, en cumbia, destacamos también en la banda, también podemos cantarle recio, ¿no? Las, las mujeres querían muchísimo a Jenny por, por sus, por sus letras, ¿no? Por la letra de sus canciones. Exacto, la reina de la banda. Exacto, gástrica. Sí. Este, el, en tus letras, las mujeres pueden llegar a identificarse de la misma forma, puedes llegar a ser un estandarte para ellas. Sí, sí busco más que nada que, que se identifiquen conmigo, porque soy una mujer, fuera de todo, soy una mujer, soy ser, soy ser humano igual que ellas, con sentimientos, con estrías, con celulitos. Jamás digas estrías, con animal print. Ay, no, bueno, pero bueno, yo sí las tengo, de verdad no tengo ningún problema, soy mujer igual que ustedes, que, que me están viendo. ¿Ya viste? Igual que nosotros. De verdad, y que, y que. Igual que ustedes. Igual que tú, y que tú, y que tú. Que la china de allá afuera. A ver, no se ríe. No, te digo, este, a mí me gustaría más que nada que se treparan a mi barco al escuchar Lacerinos Amores, no nada más con el tema de quiero morderte. Pues a mí ya me atras, tienes, tienes títulos muy, o sea, muy este, que te causan mucha expectativa, hay uno que se llama La Tequilocha, por ejemplo. No, no arriesgo. Eso me, me remontó a Memo López, por ejemplo. Eh, jodida soledad me recordó a Roberly, por ejemplo. Yo, ¿por qué ya no estoy solo, güey? Ah, porque de hecho, jodida soledad habla precisamente de que ya te vas, porque ya me voy a seguir arriesgando y lo voy a seguir intentando y voy a ser feliz. Eso quiere decir, o sea, jodida soledad te vas. Ah, la. Ah, la, la, la. Claro. Oye, ¿cuál es la canción más, que más te gusta de este disco? Me encantan todas, la verdad me gustan, me gustan todas, pero de mis favoritas, de mis favoritas, me gustan mucho Dos Amores, porque la escribí precisamente, dije, a ver, ahí te va, este. Ay, acá está nos un pedacito para conocerla. Bueno, en la que dice. Me gusta tener dos amores, no reclames demasiado, que yo me callo la boca, cuando vienes con huella en tus labios. Me gusta tener dos amores, uno es mi amor sagrado, el otro llena mi cama. ¿A poco no somos felices? Ay, chiquitito, cubriendo nuestros engaños. Ay, y aparte tienes ese, ese tono vocal. Sí, muy, sí, que. Muy de banda, muy. Exactamente. Ah, porque no tengo la voz argelical, pues, es la, es, es la onda de Irles Recio, yo, yo soy mesosoprano, este. Yo masoquista. No, a lo mejor yo también, porque fíjate que en un momento sí me dejé maltratar. Es lo que vemos, o sea. Sí me dejé maltratar un ratito, pero ya me levanté, y sigo de pie, y vamos, seguimos trabajando. Ahora yo agarro el fuete. No, pues, sí, ahora sí, no, yo, yo, yo dejé mi carrera porque, pues, me maltrataron, y, y dije, no, pues, me enamoré, y, y digo, no, pues, quiero que a través de mi disco, la serie Uno de los Amores, vean esa bestia ciega que ya no soy. ¿A poco te dieron escoger? Sí, claro. ¿O tu hombre o la música? No, pues, no, sí, no, la, mi carrera artística, o, o, o yo, o yo, y dije, no, pues. ¿Y sufriste maltrato? Sí, sufrí maltrato, pero, pero ya estamos de pie, y es lo que quiero que vean, que, que, que ya no soy esa bestia ciega que yo era, y que se puede, y que, y que a través de, de la serie Uno de los Amores, voy contando una historia, porque es un libro de vida, todas las canciones van de la mano, y van contando la historia de una, de una mujer, o de una persona, porque es un ser humano, más que nada, cuenta la historia de un ser humano que sufre de amor, de desamor, de traición, de felicidad, de alegrías, de fiestas, de pérdidas, de todo lo que se puede englobar en una vida, y todo lo van a ver también a través de los videos, porque voy a ir contando una historia, y a Quiero Morderte, es parte de esta historia, por eso tiene un Continuará, pero dentro de los videos musicales, tanto de la música, van de la mano, este, para contar este libro de vida. ¿Tus, tus videos ya los, están en la rotación de los canales? Sí, de hecho están, ¿lo puedo decir? Ah, sí, claro. Bueno, están en los canales de Banda Max, Videorola, a nivel nacional, aquí, bueno, obviamente en México y en Estados Unidos, la gente que está por allá, nuestros paisanos, que puedan verlo. Que te colaste, Monitor Latino, también. Sí, ahí andamos en Monitor Latino. Sí. El Monitor Latino. Ahí vamos, ¿no? Pues gracias a Dios, la verdad, estoy muy contenta, la verdad, para mí es una bendición, y yo sé que esto, la serie No Dos Amores, Dos Amores, para mí ha dedicado este disco a mi madre y a mi abuela, Que en Paz Descanse, y sé que es una bendición muy grande, porque a la gente le ha gustado. Oye, y, este, pensar en... Y aunque ya no están ahí, están conmigo. Siempre van a estar, ¿no? Pero, ya no están aquí físicamente, pero sé que siempre están a mi lado y siempre me están cuidando, y este... Y sé que me están bendiciendo a mí y a toda mi familia y a todos los seres que estuvieron conviviendo con ellas. ¿Te acuerdas de algunas palabras que te dijera tu abuelita o tu mamá acerca de esto, así de, chiquita, tú creen esto, porque si lo vas a dar. No, pues sal y luchas por tus sueños. ¿Sabes qué me decía mi madre y mi abuela? Me decían, no, pues no tienes aquí, no eres de dinero, mi hijita. ¿Y sabes qué? Sal a luchar por lo que te mereces. ¿Por qué? Porque si tú tienes un sueño y quieres ser artista, pues ve y lucha. No esperes a... No naciste en cuna de oro, desgraciadamente, dice, porque a lo mejor tuviéramos las posibilidades para ayudarte. Pero no, sal y lucha por lo que te mereces, no esperes ningún trabajo. Mi madre me decía, si no... Si te dicen, ¿sabes barrer, trapear, acomodar un coche, lo que sea? Tú di que sí, aunque no sepas, y apréndelo. No te cierres las puertas ni te limites. Y eso siempre estamos ahí de pie. Y aquí estamos. ¡Qué bonito! ¿Ya está a la venta físico y digital? No, todavía, digital, de manera digital solo está Quiero Morderte, que es el primer sencillo. Ok. Está en todas las tiendas digitales del mundo. A finales de octubre, principios de noviembre, ya van a poder tenerlo físicamente en todas las tiendas departamentales. Ok. Este, ahora sí que a su mano para que puedan conocer todo el material y que bueno, pues te quiero decir que traigo unos regalitos. Sí. Regalar unos cinco discos. ¿Ya está? Este, para, pues no sé qué estrategia quieren manejar. Querido Memo, tienen que mandar su fotografía con su papelito, hashtag, Lacerino o Dos Amores. Exacto. Dos Amores o Lacerino, arroba, programa, guión bajo, VIP. Y se los va a dejar firmados, así. Sí. Lacerino los va a dejar firmados. Claro. Oye, pensar en un dueto. Firmados y besoqueados. Dámelo dar su besito porque va con mucho cariño para ustedes. Pensar en duetos ahorita. Sí, me gustaría, ¿sabes qué? No tanto dueto. Me gustaría, este, contestarle, hacer, hacer alguna conexión con la arrolladora y contestarle la de, pues ahí te va, si ustedes tienen segunda vida, ahí te va la de Dos Amores. Eso me gustaría. Es algo interesante. Pues decirles, ¿sabes qué? ¿Ya has tenido acercamiento? No, pero espero tenerlo. Hay algunas, este, algunos acercamientos con otros, este, artistas que, 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 pues bueno, igual podemos hacer un esto. Dianita estuvo con nosotros en ese año. Estaría encantada. Es una, te digo, es una belleza esa señora, la verdad. Aquí en VIP la mamamos. La sigo, me encantan sus canciones también, me encantan. Me encantan. ¿Qué estuvo con nosotros? Apenas. Apenas. En exclusiva tenemos el disco en VIP. Ah, sí. Antes que nadie. Ni en el metro la vas a encontrar. Ni en el metro está todavía. Todavía no está. Todavía no. Oye, amor, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente empiece a seguirte? Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Se me va, bueno, bueno. Se arroba la guión bajo Serino. Exacto. Es en Twitter, en mi sitio web oficial es www.lacerino.com, en Facebook soy Lacerino Musicobanda, que mucha gente igual me agrega como Lacerino Marían, ya pueden saber que ahí soy yo, Marían. Ah, yo tenía esa duda, dije, ese es otro un fan que se está poniendo ese nombre, pero no. Soy Lacerino Marían y soy Lacerino Musicobanda, que de hecho, bueno, creo que me agregan más a Lacerino Marían, pero chicos, síganme también en Lacerino Musicobanda, denle like a mi Facebook. Sí. Y este, y bueno, en Instagram y soy, igual soy la guión bajo Serino, y en Google y en todo me pueden localizar como Lacerino. O sea, hay que seguirnos todos en las redes sociales. No, pues hay que seguirnos. ¿Ya le sigo? ¿Ya le sigues? Pues ya le sigo a todos ustedes, ya le sigo. Muy bien. En Instagram y todos. Oye, ¿qué crees que tenemos un regalo? A ver. Así como tú nos trajiste el regalo, nosotros también. Mira, la gorrita, el disco, el beso, todo. Para que vean los que quieran venir, por lo menos. Aprendan. Ay, a mí me encantó él. Tenemos, no, mi amor, tampoco pidas demasiado. Ay, a mí me encantó él. ¿Cómo te explico? A ver si me cuidas más a tu talento que me mandas. Ay, está hermoso, me encantó. Por el cobramos. Ay, por eso es el programa. Él está hermoso. No, es un reconocimiento que te tenemos con muchísimo cariño para ti. Ay, muchas gracias. Porque te deseamos lo mejor del éxito. Es tu taza. Ay, muchas gracias. Esperemos que sea tu primer taza de muchas. Es mi primer taza. Ay, muchas gracias. De hecho, es mi primer taza. Ni yo me había hecho una. La verdad, muchas gracias. No, mi amor. Que Dios se los bendiga mucho, de verdad. Te mereces esto y más. Miguel, muchas gracias. Te va a ir increíble. O sea, muchísimas gracias, de verdad. Y tenemos ganas de verte. Ya me tragué, pero me va a traer. No, no, ten, ten. Muchas gracias. De verdad. Que Dios los bendiga mucho. Está hermosa. Chicos, se las, se las enseño. ¿Qué tal? Que Dios los bendiga. Eso es la primera de miles que vas a vender. Muchas gracias. Y ya cuando sea tu. Los revendedores. Cuando sea tu baile. Cuando sea tu baile grande, nos tienes que invitar, por favor. Ay, claro. A ver tu tazas aunque sea. No, no. Vamos a ser los primeros. Pa' bailar con los bravantes. No quiero morderte, besarte. Exacto, porque mira, la gorra, te pones la gorra y dices, ay, que te, que te, que se te acerquen en la calle y te diga, ay, ¿por qué traes a ver qué quieres? Que, que quieren morderme. Que quieren morderme. Que quieren morderme. Para presentaciones en tus redes sociales. ¿Cómo? Para presentaciones en mis redes sociales. Bueno, este. ¿Hay próxima presentación? No, de hecho, ahorita tengo tour de medios en el Distrito Federal. Vengo, gracias a Dios, regresando de, de un tour de medios que hice por todo el sureste. Hice hora 20 radio, televisión y todo. Estuvimos visitando Veracruz, Tabasco. Ay, qué padre. Tierra, Mérida, eh, Cancún, Chetumal, eh, estuvimos por Campeche, Ciudad Carmen, todo, Tuxla, Gutiérrez. Ah, sí. Estuvimos recorriendo. ¿Y dónde radicas, entonces? Aquí en el Distrito Federal. Estoy regresando un poquito de. ¿Eres nómada? Yo ya estoy nómada, yo creo. Ya vivo más en la camioneta, fíjate. Ya está como que estoy caminando un poquito más rato. Sí, así ya voy a comprarme una camper, yo creo, porque sí, ya no duermo. Pero sí, ahorita tengo, este, mi tour de medios. También vamos a estar por, por parte del norte de la República Mexicana y por parte de aquí del centro del país. Ya tengo algunas propuestas para, para presentaciones. Este, espero, bueno, se concreten, estaremos informándoles. Que me lleguen al precio. En www.laserino.com. Que me lleguen, no, pues no. No, estoy, estoy empezando, vamos, vamos a darle, vamos a ver qué tal, este, pues qué tal si se cierran algunas, ¿no? Que vaya increíble. Pero si se cierran algunos shows, y estaremos invitándoles también. Por favor, por favor. Y conozcan el show de laserino, no nada más quiero morderte. Al rodeo Santa Fe, vete ahí y vas a ver cómo vas a pegar. Uy, uy, mi amor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche a pintarla de rosa con tu música. Gracias por habernos cantado. Gracias por todo el cariño, los regalos que nos das a nosotros y a nuestros amigos de VIP. Ya saben que tenemos cinco discos para ustedes. Manden su hashtag, que es. Arroba, hashtag, laserino o dos amores. Exactamente. Gracias, mi amor. Ay, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, mis niños, que Dios los bendiga mucho. Y la verdad, ¿cómo aguantan el calor? ¿Verdad? Ya me estoy, ya, ya me vi, yo no estoy, ya se me sentía. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya está, tenis, ya llegaron los tenis.